Sí, bueno, está hablando con el médico, tuve el lunes un golpe bastante fuerte en la zona del abdominal y me duro un poco al agacharme y eso, y bueno, hemos coincidido que por expectación mejor no entrenarlo. ¿Y te cueres mucho también no jugar o no? Hombre, a todo el mundo le gusta jugar, ¿no? Totalmente. Pero bueno, estoy bastante contento de los entrenamientos, del trato con los compañeros y sobre todo de la posición en la que estamos, ¿no? Y ojalá no te hagan jugar nada de aquí al final si es porque al primer. ¿Y tú asumes también que el objetivo ya es el ascenso? No, no nos ponemos objetivos. Sabemos que si hacemos las horas como las estamos haciendo, si el equipo en cada partido sigue saliendo así, va a tener acciones que al final estará arriba y bueno, ya. Una vez llegamos al final, ojalá podamos llegar ahí y creo que más o menos en los últimos 10 partidos ahí es donde se verá por lo que se puede aspirar. Pero cumplido el primer tercio de liga, ¿por qué hay ese miedo, esa palabra tabú de ascenso cuando la gente está muy ilusionada, ¿no? El aficionado ya lo piensa que puede ser posible. No es miedo. Nosotros estamos igual de ilusionados o más que la afición, ¿no? Está claro que estamos ahí primeros. Creo que estamos primeros por mí y tres propios y que no lo hemos ganado. Ahora mismo es normal que salga el ascenso, creo. Ya, como he dicho, se ha cumplido un tercio de liga y seguimos ahí. Lo bueno que tiene esta segunda división y lo malo también es que hay una máxima igualdad, que lo mismo ganan dos partidos seguidos y que metes arriba a cualquier equipo, que los pierdes y bajate ahí. Tal vez por eso.